¿Qué le deja este partido de todas las derrotas? Dicen que siempre se saca y también su análisis de estas cuatro jornadas que ha disputado y sobre todo el calendario. ¿Qué le ha parecido? Bueno, físico, hoy a Motavo le ha tocado perder a un jugador más. Buenas noches. Con respecto al resultado, obviamente que no es solamente lo que esperamos, sino lo que merecimos en campo, pero bueno, el fútbol tiene eso. No contradició muchas llegadas de Potros, pero se llevó la victoria y nosotros nos quedamos con las manos vacías. Con respecto al calendario, sin duda que es bastante complicado para todos los equipos. Nosotros venimos de un viaje de más de 10 horas de ida y 10 horas de vuelta, con un partido en el medio. Sin duda que eso hace pesar y jugar cada dos días o cada tres días es complicado. Creo que la liga y todos deberíamos rever eso por el bien del primero de la salud del jugador, segundo por lo vistoso de los juegos, que va en desmero de todo lo que uno puede planificar. Y después, lógicamente, cada tres días el aficionado no puede ir a soportar pagar un abono para estar en todos los encuentros. Entonces, me parece que habrá que rever eso, no solamente para este torno, sino para... Le pide la cabeza, pide que la Tota renuncie. Y después de esa derrota, ¿cómo llega Motagua? Sin duda que el disconformismo del aficionado con respecto a los números en la tabla de posiciones es lo que puede reclamar. Creo que el equipo hoy mostró que tiene buen fútbol, que tiene buen pie, que dominó un partido que siempre lo pudo no solamente llevar, sino de también poder haberse puesto en ventaja y no nos tocó. Y después, la verdad, no me contratan los aficionados, me contratan la dirigencia y uno está acá para trabajar y para seguir mejorando. Y creo que a lo largo de toda esta etapa hemos hecho eso y lo seguiremos haciendo con la misma convicción de siempre y con los mismos convencimientos que hemos tenido. Así que de parte nuestra no hay otro análisis. Sin duda que lo entiendo al aficionado que esté y quiera triunfo. Nosotros también queremos triunfo y trabajamos y entrenamos para ganar. Que en eso tiene que estar más que tranquilo, porque los jugadores hacen eso para ganar siempre. Este fútbol hay veces que es inexacto, uno más uno no te da dos, y hoy no nos dio dos, sino que nos dio saldo negativo. Bueno, esperemos seguir trabajando para poder obtener los triunfos, obtener saldos positivos y poder llegar siempre hasta ahí arriba, que es lo que necesitamos. Con respecto al clásico, son clásicos. O sea, como se lleve son clásicos y hay que ganarlo y nosotros nos vamos a preparar para ganarlo. Tenemos contratos hasta el fin de año, así que es lo que me vincula al club. Y sin duda que uno no solamente espera de la gente que se ha sumado, es una opción más que siempre tenemos los entrenadores para poder contar con recambios, para poder contar con jugadores que vienen a sumarle algo y aportarle algo. Seguramente que buscaremos en ellos poder encontrar esa mejoría, pero también con todos los que tenemos, la plantilla que tenemos, la verdad que estamos muy conformes. Y de hecho hoy lo mostró con los cambios, con la actitud. Y bueno, necesitamos seguir asentando ese buen fútbol para poder demostrarlo. No solamente en la tabla de posiciones, no solamente en el juego como lo hicimos hoy, sino que marcando goles. Y bueno, cuando logremos eso seguramente que el equipo mejorará en consideración bastante bien.